Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Leica Dragon Continuamos, tenemos que visitar la sede de los Omi Continuamos pues en Osaka Les dije que había subido aquí en Shotenbori En los 30 pisos, nivel antes de enfrentarme a Majima Y bueno pues después de hablar con Arakawa Nos están esperando, han dicho que nos preparemos bien Por lo que hemos graduado partida antes de meternos en el taxi E ir a la sede de los Omi, donde va a haber palos Pero vamos, bestia La tarifa de base son 680 yenes Bueno ya veis que tenemos 7.700.000 No hay problema, vale Si queréis volver podemos siempre volver a Fenichicho, aquí está Podemos volver a Yokohama sin ningún problema Vamos a ver la sede de la alianza Omi Y a ver que sucede Todos esos son enemigos Pensadlo Que suene la balea seguramente ¿Verdad? ¿Qué? No hay que decir. Como los角illos A看idos ¿Enf Tengo ¿ the El El La www ¿ la ¡Gendom! ¿Cómo que te van a hacer? ¡Era mi abogado! ¡Apogado!? ¡Eres grande! ¡Eres que el hermano... ¡Eres que él es! ¡Era mi ala... ...y me ha dado cuenta de que me deseamos dar la cámara de suerte de mi amor Hoy el día de suerte de suerte a suerte de suerte de suerte de suerte ¡Hooo! ¡Eres que se preocupa! Bueno, que se va a liar. ¿Qué? 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 Masaru Watase, Capitán de la Nancy Ome. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Tojóo Kai no, Oumirengoo toonajik konjisomot isesiki n kaisan sere orе to watasezan wa tagai ni konkai m sosiki kaisan no mitodokinin da kono kota biocho ni ar Oumirengoo kaičou, nalabiri ni wakakachira daikoo, arakama su Chimbo yacaro jide Vrecia valía ... Por lo tanto, hay tiempo que necesitarse. ¿Qué es eso? ¿Quién va a hacer eso? Me ha hecho eso. Es decir, me y Wata-se. Wata-se también está en el futuro del mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿No? 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 ¿Qué ha pasado, Arrakawa? ¿Tendón? No hay nada, ¿verdad? No hay nada. 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 ¿Tendón? 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 No hay nada. ¿Tendón? Así que hemos a ganado nosotros. ¿Estoy nacido en este momento? ¿No hay nada. ¿Tendón? Pero no hay nada. ¿Tendón? ¿Le abqué el papá? ¡Dios! ¡¿Y el sangre de los niños?! ¡Qué locura! ¡No es malo! ¡No se puede! ¡Nivel 48! ¡Venga! ¡Venga! No hay ninguno, vamos a hacer el especial de Darachi, el de la rueda, aquí se van todos, me han quedado dos, el curado y el amigo Uchi, me han quedado, hostia pues hace daño Es fuerte eh Hay que hacerme uno y lo hago uno por el otro Vale, ensangrándose, va por Saeko Va a caer Hay que mejorar la relación con ellos No No la cago, hostia si tienes Adumaki Ryu, portavir ex líder del clán Toyo ¿Está bien? ¿Ese es el hombre? ¿Ese es el hombre? ¿Qué te dicen? ¡Ese es el hombre de un pueblo de la ciudad! ¿Tienes un nombre? ¡No te lo sé! ¡No te lo llevas! ¡No te lo llevas a la frente! ¡No te lo llevas a la frente! ¡No te lo llevas a la frente! ¡No te lo llevas a el coño! ¡No te lo llevas en la frente! ¡No te lo llevas a la frente! ¡Marie Ketano! ¡Bien de un templado! ¿No? ¡No, no, no! 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 Voy a hacer la... compasión de héroe para... Junji también está tocado Tan solo voy a darle un... Es que he gastado medicina 300, vale Entonces vamos a dar a Saeko Y Kadachi ataque con... la esencia rueda de infierno Que me quedare con dos O me quedare sin ninguno ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ya está! ¿Qué? 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 No, 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 no. ¡Ay! ¿Qué? Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. Oh. Oh, no, no. Oh, no. 2人で会うんだよ デートってとこだね 8今度その話を聞かせてねー たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ やらけ ¿Qué es lo que me ha hecho en el jardín? ¿Qué es lo que me ha hecho en el jardín? No, no, no. ¡Baja, chico! Yo, este año, no me ha hecho nada de nada, solo de jejees. Me ha hecho en el jardín de mi novedo, ¡c'o no! ¿Cuál es el reto de los dos de los dos? ¿Has visto que el reto de los dos? ¿Vale? Todavía están en el mundo. ¡Ayúmi todos los compañeros para Carlitos muestran! ¡Sacienda, sufriraste con maquillaje seguro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! You're so excited. ¡Si no puedo La derecha si no tiene? ¿Qué? Cuando se estájaba a la ciudad de la ciudad, se decidió que la construcción de la ciudad de la ciudad. Sin embargo, cuando me quedó el plan de pasar al que me hubiera, se quedó en el plan de pasar. Me sentí que, se quiera el poder de su poder. Y se quiera que quiera el poder de eso que no te quiera. No se quiera el poder. Pues... ...es que la persona que se llaman... ...de tus cosas... ...es que... ...es que... ...es que me conozco... ...es que... ...está... ...es que lo que hemos hecho... ...Tri... ¿En... ¿En serio? ¿En serio? Es que dice que solo te ha violado demasiado, ¿no? ¿En serio? 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 ¿En serio?, ¿no? No... Un placer, ¿no? No, ¿qué crees que me ha dado un poco? ¡Puedes dejarme otra vez! ¡Que! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 Paradito que es esto con la calor, es tremenda. Eso es lo que yo. Gracias. 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 Bueno. ¿Y antes de irme? Conseguimosской generos parálas para irme. ¿Hepojas en sus? T lotta una a Boca y, ¿no? Ya tan , laisk, los att laughs dicen aquí satellite y nos algunos filingen, ialcios y tiene que pi但是», y te sentir andarás con tapas al appointment. Vamos a ver una cosita antes, a ver si podemos mejorar la relación con alguno de los compañeros. Mira, con Zhao, con Adachi, con Saeko... Nos van a contar sus historias otra vez. Mira, Jonji, que está aquí debajo del aire. Un drago de calor, como yo ahora mismo. A ver que nos cuentan. ¿Vale? 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 Así que, Katsugas... ¿En? Comizur de los compañeros, ¿no? ¿Dónde está el lugar? ¿Vale? 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 No hay información de información. No hay información. No hay información. No hay información. Aunque los de Kasuga también... Nosotros también... Aquí estamos en esta área alerta. Gracias por el aviso. Digo, ¿para qué estaría alerta? Aquí están los amigos, ¿no? Entiendo. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Nivel 4. ¿Cuántos amigos? ¿Qué es eso? 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 este candado, subimos a nivel 2 se fortalece el vínculo con Zhongji-Hang ahora Zhongji-Hang ganará la experiencia cuando esté fuera del grupo ahí está, ganamos algo con Namba no podemos es un jugador ¿Pero qué es lo que me traía? ¿Es tu padre que es una aldea? ¿Era la verdad? ¿Es un padre que se hiempie de un hijo? ¿Era la verdad? ¿Es un bolso? No hay algo que agradezca No hay nada suplieguido pero no me importa ¿Era la verdad? ¿Era la verdad? ¿Es un bolso? ¿Para qué pasa lo que pasa lo que pasa? no es de ese tipo o procuro no jugar por las experiencias voy a pasar lo que pase hombre, si mata a Mabuchi no voy a decirle ¿qué has hecho? movilidad 5 dama, dama Mabuchi Mabuchi es nuestro y gracias manda mabuchi es mi ¿Tienes que la luna? No hemos usado todo y azaba en combate, Irene está con el negocio, vamos con Saeko. Ahí vamos con el uso de mana. Es por el club, ¿eh? ¿Por un novio? ¿Verdad? Es por el club, como está llevando el club, pero voy a decirle es por un novio. A ver cómo reacciona. No. ¿Verdad? Sí. Sí. Y... No. ¿Qué? No me ha sabido nada, supongo que ahora sí Un vínculo con ella, nivel 2 Pero poca cosa más A lo mejor Reina de la noche puede hacerse eco Vamos por el último Namba, veis que no se puede Vamos con Adachi Es la tercera vez que charlamos Con él Del Ha dejado de alguna manera Que está ayudando a estudiar Que le habíamos dicho que no tenía pasta Oye, tiene un accidentito de ese Si, si, si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?